Mis hermanos y hermanas, cada año la Iglesia en los Estados Unidos celebra el mes Respectemos la Vida en el mes de octubre, y el 3 de octubre celebramos el domingo Respectemos la Vida. Este es un tiempo que podemos aprovechar para profundizar en nuestra comprensión de por qué, como católicos, respetamos la Vida, y qué hacemos concretamente en el día a día. También nosotros celebrando el Año de San José, y nos concentramos en el Testimonio de San José como Defensor de la Vida. No dudó en seguir la voluntad de Dios de cuidar y proteger fielmente a Jesús, y también la Madre Santísima. El ejemplo de San José nos recuerda que nosotros también debemos cuidar, hermanos, también para proteger, hermanos, y también defender la vida de nuestros hermanos y hermanas. Vamos a abrazar este mes en una manera muy especial, este mes de la Vida, respecto a la Vida, para respetar la Vida, hermanos, para ser discípulos de la Vida, y también para ser discípulos de la Santidad de la Vida, hermanos. Gracias por tu atención. Vamos a rezar. Y gracias por su apoyo por todos sus ministerios, que en este diócesis, nuestra diócesis de Estatón. Gracias. Gracias.